Embrague hidráulico para motocicletas, una modificación que me han comentado mucho y perfectamente puede ir en modificaciones que si valen la pena, pero no la mencionaba porque tiene más complejidad de lo normal, es algo que no es para todos y no todos deberían tenerlo, no es tan fácil como decirle a alguien que cambie las llantas, sin importar el tipo de manejo que tengas unas buenas llantas siempre serán útiles. Con el embrague hidráulico es diferente, primero te explico cómo funciona, consta de sustituir la línea de acero de un embrague normal por una bomba de freno conectada a una terminal pequeña con un chicote de acero, el funcionamiento es exactamente igual a la bomba de frenos, incluso lleva el mismo líquido para frenos. La presión hidráulica es mucho mayor a la presión mecánica, haciendo que te sea más suave y menos cansado accionar el embrague, hay quienes dicen que es mejor el embrague hidráulico porque no requiere de mantenimiento, pero eso es mentira, lleva el mismo líquido de frenos y este tiende a humedecerse y degradarse con el tiempo. Hay otro detalle importante sobre el líquido de frenos, los cambios de temperatura le afectan y la línea de embrague hidráulico está más cerca del motor, haciendo que esté sometida a altas temperaturas por mucho tiempo. Con un líquido de frenos de calidad, por lo menos DOT 4, le irá bien a este sistema. El embrague hidráulico solo hace más fácil el accionar el embrague, pero no hace más suave la caja de velocidades, no te da más potencia y mucho menos correrás más. Te lo aclaro de una vez, si tienes una Italic FT 150, Vento Express 150, Rocketman o bueno, todo Vento en general, tienen la caja de velocidades muy dura y batallas con colocar los cambios. Con el embrague hidráulico esto no va a cambiar, te lo digo porque muchos creen que esta modificación hará que los cambios entren más fácil. Quienes creen esto es por dos cosas, en primera no saben manejar y en segunda porque nunca tuvieron bien ajustado el chicote del embrague. Ahora, ¿para qué clase de usuarios no es recomendable el embrague hidráulico? Si eres de las personas que hacen esto, vas manejando tranquilamente y antes de llegar a la esquina agarras la manigueta del embrague hasta frenar, como si la moto propiamente no tuviera frenos. Si eres de los que agarra el embrague cada dos segundos sin hacer cambios y solo vas bombeando el acelerador, simplemente esta modificación no es para ti. Me pasa seguido ver en la calle muchas personas que manejan sin soltar el embrague, incluso cuando ya van avanzando tienen la mano puesta en la manigueta y van presionándolo porque es una forma de controlar la aceleración y frenada del motor. Sé que en los comentarios me dirán que los de motocross manejan así y tienen razón, pero las motos de cross y enduro tienen pastas de embrague especializadas que valen más que una itálica. El hecho de tener estas malas prácticas al manejar hace que las pastas del embrague tengan un desgaste prematuro y si le pones un embrague hidráulico a tu moto, el mínimo tacto hará que el embrague accione, lo que provocará ese desgaste prematuro aún más rápido. Ya me pasó ver eso y es chistoso ver a las personas le echan la culpa al sistema hidráulico del embrague porque sus pastas se hayan gastado, cuando realmente su mal manejo lo ocasionó. Ahora, asumiendo que conduces bien y usas la manigueta del embrague solo para hacer cambios y no tienes la mano colgada en ella, siempre que manejas te quiero mostrar algo. Esta es mi Vento Express 150, la caja de velocidades es dura como cualquier moto china genérica, los frenos son de tambor como cualquier moto salida de Aliexpress, pero observa como meto los cambios, lo hago con dos dedos porque está algo suave. Antes de pensar hacer el cambio al embrague hidráulico, ¿has pensado alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que le diste mantenimiento al chicote del embrague? ¿Cuándo lo sacaste? ¿Le pusiste algún desengrasante o solvente para quitar la suciedad? ¿Toda la grasa pegada? ¿Has sacado el chicote por completo, lo has limpiado y después lubricado? Si tu respuesta es hace más de un año o nunca, el problema del embrague no está en la calidad de manufactura, ni en los materiales, ni en que tu moto sea muy genérica, el problema eres tú. Y siendo realista, si no eres capaz de acordarte de limpiar y lubricar el embrague, siendo un chicote súper básico, ¿querés acordarte cada año de cambiar el líquido de frenos del embrague hidráulico? Cuando este comienza a perder sus propiedades, comenzará a ejercer menos presión, o si no lo cuidas bien, el sistema hidráulico podría tener fugas. Y en una de esas terminas tronando la caja de cambios, porque dejó de accionar el embrague. Esto es en casos extremos, pero no imposibles. Y le pasa a muchas personas, porque creyeron el mito de que el embrague hidráulico no necesita mantenimiento, porque pensaron que comprar uno de 20 dólares de AliExpress era buena idea. Al instalarlo tuvo una fuga de líquidos y terminaron tronando la transmisión, por meter cambios sin embrague. Si eres una persona descuidada, esta modificación te puede dar más problemas que soluciones. Y si estás pensando en instalarlo, ¿por qué no primero pruebas con darle mantenimiento al chicote? Quítalo por completo, lávalo, quita el exceso de mugre. Yo lo hago a mi moto cada 6 meses con thinner y llega a salir todo negro y muy sucio. Lo limpio bien y lo lubrico con el mismo lubricante de cadenas, pero es muy poquito lo que le debes poner, aunque sea darle una escupida para asegurarte de que esté lubricado. Si nunca lo has limpiado, tal vez mucha grasa pegada evite un accionamiento suave. Ahora llegando a este punto, ten criterio propio y piensa, ¿vale la pena el embrague hidráulico? Si traes frenos de tambor en ambas llantas, toma en cuenta que tendrás que comprar líquido de frenos para hacerle el mantenimiento. Si tienes frenos de disco al frente y tambor atrás, no hay problema, con un solo bote te alcanza. Si tienes dos frenos de disco, cuando le toque cambio de líquidos, te compras dos botes porque no te va a alcanzar uno. Te sale más barato darle mantenimiento al chicote convencional. Si tienes una moto de media o alta cilindrada, probablemente ya tengas un embrague suave, omitiendo que tengas una dinamo 400. Y si ya estás decidido 100% a comprar uno porque quieres que corte aún más suave el embrague, manejas bien, no te importa el gasto y eres consciente con los mantenimientos, perfecto. Solo asegúrate de hacer una compra de un producto original y de buena calidad. En la media y alta cilindrada, para marcas como KTM, Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, hay marcas que fabrican estos accesorios. Puedes buscarlas por internet, contactar al vendedor y tener un producto a medida para tu moto. Si vas a comprar uno genérico, tal vez tengas que hacer algunas modificaciones o cortes, pero de que queda bien, sí queda. Si vas a comprar el más barato que te encuentres en tiendas chinas de dudosa calidad, la verdad te deseo suerte. Compra una línea de freno convencional o acerada, pero jamás lo instales si notas que la línea acerada tiene deshilachada o desgastada cualquiera de los dos extremos. Igual si notas que al instalarlo no hace presión o ves alguna fuga, lo mejor es cambiar la línea completa o en el peor de los casos conseguir otra bomba. Si consigues uno genérico que esté en buen estado, no hay problema. Son cosas que no suelen fallar, pero cuando lo hacen es por el mínimo desperfecto. Eso es todo, tomen agua, bye.